En Salta durante la mañana de hoy, estaciones de servicio en zona sur reportan falta de combustible incluyendo naftas premium y es una situación que del sur comienza a extenderse al centro de la ciudad. ¿Y por qué? Por estos anuncios que ha hecho el Ministerio de Economía con este incremento o esta suba del tipo cambiario oficial de más del 100% que anunció el Ministro de Economía, Luis Caputo, podemos apreciar que la situación ya está impactando en los precios de los combustibles. Suba del dólar oficial, aumento en el precio de los combustibles, la devaluación implica un aumento de la materia prima que es el petróleo que compran las refinadoras por lo que hacia adelante el mercado estará a la espera de que haga YPF y que senderos de aumento definan las refinadoras. Sobre el futuro de los precios, desde las petroleras consultadas dijeron que luego del aumento del fin de semana del 30% todavía queda un atraso de otro 30% en los precios producto de la regulación en precios que había hecho Maza durante más de un año. Pero eso con un dólar oficial a 400 pesos, por lo que ahora el retraso será aún mayor. Recordemos que la devaluación ha sido mayor al 100% y esto obviamente se está trasladando al precio de los combustibles. De todos modos las refinerías deberían definir cómo llegar al nuevo nivel y posiblemente lo hagan en base a un sendero de aumentos y además quedarán a la espera de lo que pueda decidir YPF, que es la petrolera de bandera que tiene más del 50% de las ventas del mercado interno y en la práctica marca una pauta sobre el resto de las estaciones de servicio. En Salta, durante la mañana de hoy, estaciones de servicio de zona sur han reportado falta de venta de combustibles. Entonces, es una situación que comienza a hacerse sentir también en algunas estaciones de servicio del centro santeño y podemos apreciar en imágenes que el temor de la gente comienza a acrecentarse. Actualmente, el litro de Nafta Super se está vendiendo a 450 pesos, 539 pesos el litro de Infinia, Infinia Diesel sin stock en el centro como también en el sur de nuestra ciudad.